muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo de historias para un café esperaba que llegue este vídeo por más de una razón por una parte porque se trata de mi país y siendo sincero a quién no le gusta escuchar un vídeo del cual hablan sobre las curiosidades de tu país para ver si en una de esas hay algún dato que no conoces y te sorprendes por otra parte quería invitar a un amigo al canal alguien que me permitió participar varias veces en el suyo y me parecía indicado que él siendo argentino comparta estos datos por eso en el vídeo de hoy vamos a escuchar a salvador ledesma hablando sobre seis curiosidades que no sabías de argentina ahora antes de comenzar menciono dos cosas la primera es que salvador posee dos canales que están creciendo mucho uno sobre historias de terror y otro sobre datos oscuros e interesantes muy variados en la descripción encontrarán los links para poder visitar sus espacios y brindarle su apoyo y la segunda cosa es que no olvides suscribirte a nuestro canal para que podamos seguir creciendo y claro para no perderte nada del material que vamos subiendo ahora dejemos que salvador nos cuente más sobre este territorio de américa del sur quizás no todos conozcan los datos básicos sobre la argentina que tiene el río más ancho del mundo el río de la plata la avenida más ancha la avenida 9 de julio las cataratas el glaciar perito moreno los premios nobel etcétera pero casi todos los argentinos conocemos estos datos porque habremos escuchado miles de vídeos que dicen estas cosas el listado de este vídeo tiene el objetivo de presentarte cosas que no sabían ni siquiera la mayoría de los argentinos vamos a hacer el intento empecemos con el puesto número uno durante la primera y segunda guerra mundial hubo un éxodo masivo de inmigrantes argentina muchos sabemos que nuestros abuelos y bisabuelos vienen del viejo continente italia y españa en su mayoría pero ustedes saben qué tan importante fue esa inmigración como para que tengan una idea en 1920 más del 50% de los habitantes de la capital habían nacido fuera del país como dato para que pienses actualmente argentina cuenta con más de un millón y medio de italo hablantes siendo quizás el segundo idioma más hablado del país a su vez la quinta comunidad judía más grande del mundo está en este territorio con una población que supera los 200 mil habitantes solo en buenos aires cuenta con más de 50 sinagogas ahora dejando esta cuestión de los habitantes pasemos al dato número 2 y hablemos un poco de la naturaleza porque si te digo glaciar perito moreno probablemente lo hayas visto en un vídeo sobre argentina las cataratas del iguazú seguro las conozcas por ser una de las siete maravillas del mundo pero sabías que argentina cuenta con siete maravillas naturales sin contar las cataratas el glaciar perito moreno las salinas grandes el bañado la estrella el río mina clavero la selva misionera y los parques nacionales talampaya y nahuel huapi nos movemos al dato número 3 de la lista tratemos de mantenernos en el camino de las cosas no tan conocidas argentina es un país bastante grande creo que eso puede verse simplemente por un mapa pero sabes que tan grande no hablemos de kilómetros cuadrados porque es difícil armar una imagen mental con este dato pensá en todos los países hispanoamericanos y ahora ten en cuenta que argentina es el segundo país más extenso después de brasil y es el octavo más grande del mundo es tanta en la superficie que podríamos meter en el territorio a portugal italia bélgica holanda gran bretaña suecia noruega dinamarca austria hungría y españa juntos solo para que te es una idea en el puesto número 4 hablemos de altura si te digo a concagua sabemos que hablamos de la montaña ubicada en la provincia de mendoza y que es el pico más alto del hemisferio sur con 6.960 metros de altura pero sabías que en la cordillera también se ubica el volcán más alto del mundo te presento al nevado ojos de salado el segundo punto más alto del hemisferio sur con 6.891 metros el ojos del salado es un estrato volcán que está entre argentina y chile y hablando de argentina y chile vamos al dato número 5 existen fronteras en todo el mundo para dividir territorios hay fronteras naturales y fronteras artificiales cuando nos referimos a esta temática por una parte tenemos la frontera más grande del mundo entre canadá y eeuu en segundo puesto está la de rusia y kazajistán y en el tercer lugar encontramos a la frontera de argentina y chile separados por algo más que una línea la cordillera de los andes es la tercera frontera más grande del mundo moviéndonos al último dato de la lista el dato número 6 nos preguntamos que te podemos decir que no sepas y dejamos para el final a los animales particularmente uno no son las ballenas ni en niandú ni los cóndores en este caso pasan los pingüinos sabías que en argentina se encuentra la mayor colonia de pingüinos del planeta se encuentran en puntatombo y en plena temporada de cría puede llegar a haber más de un millón de ejemplares toda una postal para disfrutar espero que estos seis datos sobre la argentina hayan sido nuevo para vos le damos las gracias a salvador por su colaboración en este vídeo si el contenido fue de tu agrado no olvides dejarnos un pulgar arriba y suscribirte para apoyar este canal activa la campana para poder estar notificado de todos los futuros vídeos que vamos a subir esto ha sido historias para un café y nos veremos muy pronto hasta luego un saludo